Entonces, lo único que pido es que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo. Y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente y los otros son unos ladrones, votar al de la extrema derecha. Pero eso me lo manda a mí, mi mandamiento, mi inteligencia de hombre de izquierda. Votar al honrado, al ladrón no lo votéis, aunque tenga el hoyo y el martillo. Esta es la diferencia de un pueblo inteligente. Esto es lo único que podéis hacer.